El Tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 24 de noviembre de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna. Todavía persiste una escasa pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y ello debido al sistema de alta presión y aire relativamente frío que está posicionado sobre gran parte del Golfo de México. Pero sobre todo a partir del día de mañana, el mencionado sistema de alta presión empezará a cambiar sus características térmicas y por tal razón vamos hacia un fin de semana con tiempo estable, con temperaturas en regiones costeras ya llegando a los 28 y los 29 grados e inclusive en regiones montañosas. Ya las temperaturas también durante el fin de semana estarán alcanzando valores entre los 23 a los 25 grados. Persisten los nublados para el día de hoy, sobre todo en el sur de Veracruz, en el estado de Tabasco, en la región de los Tuxtlas y en región montañosa central veracruzana por lo que no se descartan algunas precipitaciones. Además, el efecto de las densas nieblas va a continuar en regiones serranas por lo que se recomienda mantener las medidas de prevención en el tránsito vehicular, principalmente en las noches, en las cumbres de Maltrata y de Aculcingo. Y de acuerdo a lo previsto hacia la tarde o noche del próximo sábado, otra línea frontal estaría alcanzando la porción norte y noreste del Golfo de México. Por allá se quedará en calidad de semiestacionaria. Pero ya para el día lunes 27, un nuevo frente frío estaría ingresando al noroeste del Golfo de México y vendrá asociado a una masa de aire boreal proveniente del oeste y noroeste de la Unión Americana, lo que volvería a generar en el transcurso del mismo lunes en la tarde y noche y también el día martes 28 de noviembre, evento de norte con velocidades frescas a fuertes y una vez más a tomar medidas de prevención en la navegación marítima menor. El mencionado sistema frontal traerá nuevamente condición para desarrollo de nublados y en cuanto a las temperaturas tendrían un gradual descenso tanto en zona de costa como en zona de montaña. A tomar las medidas de prevención necesarias en el Pacífico Oriental se ha generado la depresión tropical número 20, que muestra tendencia para crecer a categoría de tormenta tropical. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna, recordándoles que el tiempo también es noticia. Fue un plan de comunicación marítima, recordándoles que el tiempo había